Ya no me dices que lo nuestro se acabó Que no aguantas más que se terminó A mí revísate esa cabeza loca Para mí dices que lo nuestro se acabó Que no aguantas más que se terminó A mí revísate esa cabeza loca Qué lástima Hoy me dices que el amor se terminó Que lo nuestro simplemente se acabó ¿Por qué me dejaste que te amara sin control? ¿Por qué me dejaste que entregar el corazón? Yo no me dices que lo nuestro se acabó Que no aguantas más que se terminó A mí revísate esa cabeza loca ¿Por qué razón me acusas y me culpas de tu enro? Que lo nuestro nunca tuvo una razón ¿Por qué me dejaste que te amara sin control? ¿Por qué me dejaste que te amara sin control? ¿Por qué me dejaste que te amara sin control? Yo no me dices que lo nuestro se acabó Ahora me dicen que lo nuestro se acabó Que no aguantas más, que se terminó A mi rey sentí, que se acabe esa loca Tú me dijiste que te amara Pero así como si nada Me dejaste sola y triste en tu cama, maquillada Ahora me dicen que lo nuestro se acabó Que no aguantas más, que se terminó A mi rey sentí, que se acabe esa loca Y vas a sufrir, y vas a llorar Cuando me pienses, y tú me recordarás Y tú me recordarás ¡Trabajo! Vente positiva Dice Ahora me dicen que lo nuestro se acabó Se acabó Que se terminó A mi rey sentí, que se acabe esa loca Loca Loquísima ¡Ay! Revisa tu cabeza loca Oye mamá, tú tienes esa mente loca Revisa tu cabeza loca Un día buena, un día mala, yo soy mechoga Revisa tu cabeza loca ¡Ay mamá! Revisa tu cabeza loca Loquísima Revisa tu cabeza loca Mira Pero que loca, 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 loca Revisa tu cabeza loca Pero que loca, 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 loca Revisa tu cabeza loca ¡Trabajo! Me dicen que esa loca Pero que loca, 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 loca Llevaron los metales, cariño Ya está cantando Rubén Pero ven Atención Dice Día me dice que sí Me dice que no Y no quiero no Mamita, por Dios Revísate, revísate Revísalo, revísalo Dice Revísate, revísate Y mami, revisa Analiza Revísalo, revísalo Pa' que te hace la tiza Si tú no tienes visa, mamá Revísate, revísate Asintomática Tú eres Revísalo, revísalo Asintomática ¡Vamos allá! Revísate, revísalo Llevo el trabajo de Cuba Llevo el trabajo de Cuba Señores Revísalo, cabeza loca Mano, pa' arriba La Habana dice Revísalo, cabeza loca Oye, ay Revísalo, cabeza loca Repito Revísalo, cabeza loca Revísalo, cabeza loca Y no, pa' que revísalo Revísalo, cabeza loca Y no, pa' que revísalo Revísalo, cabeza loca